La humanidad y países como el nuestro requieren más democracia y no menos democracia y la salud de la democracia está directamente ligada a la libertad de prensa, a la búsqueda de la verdad frente a la posverdad, al debate creador en vez del ataque cargado de odio personal, a la deliberación constructiva en vez de animadversión. La obligación que tenemos como sociedad y que tiene especialmente el Estado es salvaguardar, es blindar el inmenso trabajo del periodismo, luchar por una prensa libre, independiente, segura, que no esté condicionada por la amenaza de los crímenes. Colombianos, desautorizamos por completo a la mesa nacional por la libertad o como se llame. Ellos no representan la gran marcha nacional, la gran marcha nacional no solamente tiene un vocero, sino que además son más de 45 equipos alrededor de Colombia y el mundo. Tenemos más de 5.000 miembros dentro de nuestros equipos, personas y seguidores. Sepan, señores de esa tal mesa, que ustedes no convocaron las tres marchas que se desarrollaron en Colombia, sino una, y además pírrica, fue un fracaso. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para venir a convocar a un diálogo con el gobierno. Ustedes no representan la gran marcha nacional ni representan al pueblo colombiano que salió. Ustedes no pueden negociar en nombre del pueblo colombiano. Y además queremos decirle a Enrique Gómez y a Salvación Nacional que reprobamos por completo que se quieran abrogar la movilización social de Colombia. Esta movilización es de los colombianos, no es de Salvación Nacional, no es de la mesa nacional, es de los colombianos. Y no tienen ni Salvación Nacional ni ustedes, ninguna autoridad para negociar con Gustavo Petro. Aquí no hay negociables. Vamos por la renuncia de Gustavo Petro y su Congreso. Gracias. Creo que obviamente es un espacio de discusión, de reflexión e inclusive de control político de la Asamblea y del Consejo de Medellín, digamos, bien histórico y bien importante. Cuando nosotros, presidente de la Asamblea, hicimos, digamos, y se unió el concejal Alfredo Ramos a mi propuesta, lo que estamos pensando es que primero nosotros tenemos que entender, y digo nosotros los concejales y por supuesto los diputados, qué está pasando con Sabia Salud. Y tenemos que entender en su conjunto y profundizar qué está ocurriendo en temas económicos, financieros, jurídicos, administrativos, políticos, sociales, porque nosotros no estamos hablando de cualquier cosa. Esta discusión que abrimos hoy no es si vamos a cambiar el nombre a una calle o si vamos a cambiar el nombre a un municipio de Antioquia, no, estamos hablando de la salud de más de un millón seiscientas mil personas en Antioquia, la mayoría de Medellín, la gran mayoría del departamento, perdón, del área metropolitana y de todas las zonas del departamento de Antioquia. O sea, nosotros estamos hablando de la salud y de la vida de cientos y cientos de hombres y mujeres, en particular los más pobres, los más marginados, y donde Sabia, como no lo hace tal vez ninguna EPS privada, llega a cualquier rincón del departamento. Entonces, creo que la oportunidad que vamos a tener hoy es muchísima de entender la situación de Sabia de primera mano, porque frente a esta situación es que ocurre, y lo voy a poner así muy gráficamente, hay especulaciones, ayer me llamaba inclusive frente a este, y seguro que a los concejales y los diputados también, muchos ciudadanos por WhatsApp le preguntaban a uno, oiga, ¿es verdad que van a cerrar Sabia Salud? No, yo no creo, yo creo que lo que vamos es a mirar y a pensar qué hacemos con Sabia Salud. Aprovechando la oportunidad de tenerlo usted aquí a dos metros, ministro de Transporte, necesitamos, y quiero pedirle que generosamente me ayude a compartir la información sobre dos obras puntuales que le quiero pedir priorice usted en su agenda. Primero, el puente Mariano Ospina Pérez, que comunica Flandes con Girardot, necesitamos un puente que se construyó en 1950, que ha estado en mantenimiento más de 17 años, que se hizo un estudio de ingeniería, que se cerró durante meses, parcialmente estabilitado, necesitamos un nuevo puente, un puente urbano, moderno, y necesitamos su compromiso porque necesitamos particularmente que los efectos negativos que están viviendo los girardoteños, los amigos de Flandes, pues tienen que resolverse. Obras de Cundinamarca, senador, contarles lo siguiente, hago el paréntesis porque estoy haciendo alucinar a su intervención, el día de mañana voy a desplazarme por tierra, por toda la doble calzada desde Bogotá hasta Girardot, voy a llegar a Flandes, voy a tener un conversatorio con el alcalde de Girardot, de Flandes, con autoridades, para tocar dos temas, uno, el puente Mariano Espina, ese puente, pues es un puente que lo tiene a su cargo la Agencia Nacional de Infraestructura, la idea es que las obras, una vez estén terminados los estudios este año, deben entregarse entre octubre y diciembre del próximo año, y mientras tanto, el INVIA se está trabajando en una alternativa para la solución de un ponteadero que permitiría el tráfico pesado hasta de tres toneladas, y el resto del tráfico pesado, pues no entra, o hace más bien la pasada por Girardot y Flandes por la variante, esa obra que se está planeando, tiene un costo de aproximadamente 120 mil millones, con todos los accesos viales, y va a permitir que en este puente circulen hasta vehículos o camiones de hasta cinco toneladas, es un proyecto fundamental, y vamos a ver también el tema del aeropuerto de Flandes, como un aeropuerto que deben tener Ibagué y Bogotá. Bueno, imagínense los habitantes de Sabana Larga en Atlántico con un problemón bien berraco, creyendo que iba a ir Madonna, que iba a ir o Bad Bunny, o que iba a ir Shakira, o J Balvin o Maluma, porque montaron un estandarte de una sala VIP con aires acondicionados, comidas, bebidas energizantes, una gran cantidad de cosas y hasta comisero privado, todos esperando a ver qué estrella iba a llegar, cuando ven llegar y es Gustavo Petro, nuestro presidente, con nuestros recursos de los impuestos, comportándose como una estrella de rock en los pueblos más pobres de Colombia. Hombre, esto es una lástima, esto es una incoherencia total al discurso de ellos, que supuestamente los ricos, y que yo no sé quién, y que las empresas, y que viven como reyes, pero definitivamente lo que es Gustavo Petro y Daniel Quintero probaron el poder y ahora ya no hay pinzas con qué cogerlos. Nuevamente, sector político encabezado por la administración de Medellín, la administración actual, la emprende contra las instituciones que agregan valor a esta ciudad y a este territorio medellinense y antioqueño durante tantos años. En esta ocasión la han emprendido contra la Cámara de Comercio de Medellín. La responsabilidad nuestra, la de los ciudadanos, la de los congresistas, la del medellinense en general, es defender instituciones de la academia, del sector privado en este caso, defendamos la Cámara de Comercio, defendamos las instituciones, que ese sector, creando odio, la quiere simplemente para burocratizarla, para robársela como ha hecho con tantas otras y para hacerla ineficiente. Defendamos a la Cámara de Comercio de Medellín, defendamos a Medellín, defendamos a Antioque.